He aprendido todo un nuevo vocabulario Este video será las clases del chilelé Vamos por la maestra ¿Cómo dices cuando algo está muy bueno? La raja La raja Cuático Cuando no tienes dinero, cuando estás pobre Estoy pato Estoy pato Si yo le digo a una mujer, ¡ay qué chula! No ¿No? Evítalo, evítalo A veces ya dijeron la palabra y luego le agregan un po Sí Y todavía le agregan un weón Entonces es como, sí, po, weón O sea, como ya dijiste sí, ya acabó la frase Pero le agregan un po y un weón No, ¿por qué? He oído cómo se le agrega un po, weón Verga, ¿se usa aquí? Sí, se usa, pero no tanto Miembro reproductor femenino El chocho El chocho, ese es bellísimo En mi larga estadía chilena He aprendido todo un nuevo vocabulario Que no tiene nada que ver con el español que manejamos en México Por lo tanto, este video será las clases de Chilele Las clases de Chilele Y para esto buscaré a la maestra que me ha enseñado gran parte de esto Que es Diana Boloco, la conductora de Resistiré La verdad tiene un vocablo bastante extenso Vamos por la maestra Por cierto, este video tendrá muchas palabras disonantes Groserías Tampoco es para que lo anden utilizando de mala influencia Los chamacos sin verbes que ven este blogueo Chica de su madre Pero pues tampoco las quiero mutear Porque entonces perdería el sentido informativo Que para eso se hace este video Con mi maestra Diana Boloco ¿Cómo le va maestra? Muy buenas tardes a todos A continuación, conéctense Porque todos los chingones aprenderán a hablar en chileno, po De entrada en el chileno hay dos palabras que se usan A más no poder, están sobreexplotadas Que son po y hueón Huevón, además huevón tiene muchas excepciones Está la huevada, la huea Huevonear El huevonado Huevonearte Y en fin O sea, huevón es como en México decir güey Güey Aunque aquí tiene más significados porque No dices vamos a huellear Y aquí sí dices en vez de fiesta vamos de hueveo Vamos a huevear Ajá Cuando alguien te está diciendo algo que no le crees Dices me estás huevoneando Como me estás mintiendo Ah, me estás hueveando Y cuando te dicen a huevonado Eso que es No es muy simpático Que eres terrible huevón Pero espérate O sea, estás a huevonado es que eres un inútil Sí, como que o puedes andar más lento Eso es a huevonado Pero tú la misma palabra es decir huevón Puede ser simpático Así como hola huevón, ¿cómo estáis? Eso es simpático Pero si yo te digo puta que eres huevón Ok, ok A tu suegro le dices hola huevón No No, no llegas a eso Aunque sea huevonado, no le digo eso Ok, no se le dice al suegro No, al suegro no Eso solo para un amigo A veces ya dijeron la palabra Y luego le agregan un po Sí Y todavía le agregan un huevón Entonces es como sí, po huevón O sea, como ya dijiste sí Ya acabo la frase Pero le agregan un po y un huevón No, porque... He oído como se le agrega un po huevón Por eso, pero... O sea, es como decir en México Sí, huevón, cabrón No Creo que sí No es lo mismo Porque sí es solo sí En cambio si yo te digo Sí, po huevón Es como diciendo Sí, es obvio, huevón El po es como decirte obvio Es como nos vamos a comer Sí, po huevón Claro Sí, huevón, cabrón No ¿Po qué es po? Po es como obvio O sea, pero no es pues No es como pues O sea, no es una abreviación de pues Podría ser Porque te puedo decir también ¿Cómo estáis? Bien, po Bien, pues Sí Bien, po Pero tú podrías decir Bien, po huevón También Como que en México dijeras Bien, pues, huevón ¿Y por qué no se puede decir? ¿Se puede decir? No digo que esté mal Reafirmando No digo que esté mal No estoy compitiendo Lenguajes Sí, estás compitiendo lenguajes Ahí está todo el tiempo Poniéndonos en comparación Un poco sí Un poco sí Huevón ¿Cómo dices cuando algo está muy bueno? O sea, cuando algo Está la raja La raja Está la raja Está chingón Hay otras frases que me gustaron mucho Para cuando algo está bueno Cuático Cuático Exacto Pero cuático Ya es como que impresionante O sea Sí Es casi cuando ves un ovni ¿No? Cuático no es solo bueno No solo la raja No solo la raja Es impresionante Y además Tiene doble excepción Explica la otra de cuático Vamos, Facu A ver si has aprendido Ok La otra de cuático Es por ejemplo Cuando una persona Es muy complicada Como que turbia Es cuático Es como ¿Y qué tal? ¿Por qué no? ¿Por qué no anduviste con esa niña? Cuática Sí Y luego hay una más poderosa Que el cuático Que es ¿Qué? Brígido Brígido Es todavía más poderoso O sea, cuando es brígido Ya alcanzó unos O sea, ¿cuántos cuáticos son un brígido? Por lo menos tres cuáticos es brígido Y luego ya hay una Que inventó Diana Que ya no es brígido Ya es trígido Ya eso ya está acabado Eso ya es cuando te abducen Los ovnis Y te embarazan Trígido Que ya es Mucho, mucho más heavy Que el brígido Cuando algo es malo Negativo Cuando es naco Es flight No, no Flight es Ordinario Ah, sí, naco Corriente Así Sí Pero a ver Se puede utilizar como que Cuando alguien te hace Una jugada mala Por ejemplo Me pidió dinero prestado Y no me volvió a hablar Es un flight Es un flight Que flight Puede ser a una persona O a un hecho Por ejemplo Hablo con la boca llena Que flight Por ejemplo Tu teléfono Está muy flight También Otra cosa así Que sea como flight Que sea como chafa En México sería chafa Chulo ¿Chulo? Chulo es guapo Yo sé que en México es bueno Aquí chulo es Que chulo Es como que ordinario O sea, pero si yo le digo A una mujer Ay, que chula No ¿No? Evítalo Evítalo ¿Sí? ¿No cuadra? No Pero hay otro Penca Sí Cuando está penca Es que es así Lo peor, ¿no? Es más que flight Es como malo Que no está a la altura Que Ok Que quería ser bueno Pero fue súper penca Ok A su vez Penca Se le llama Al miembro reproductor masculino Ustedes le dicen Verga Tiene algo que ver Porque si dices Está de la verga Pues sí es algo Que está penca Pero el penca Nomás se usa Oye, te voy a sorprender Con lo que te voy a decir ahora Tíralo Cuando alguien te regaña Ajá Tú puedes decir Me penquio Verga se usa aquí Sí, se usa Pero no tanto Miembro reproductor femenino Pucha, panocha El chocho El chocho Ese es bellísimo La raja ¿Se utiliza la raja? Raja en lo de atrás Ah, ok Chichi también ¿El chichi? Sí Términos para Tener la relación sexual Tirar Follar 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 también Una más local Una así que sientas Que es más local Más flyterona ¿De verdad Ustedes dicen Vamos a tirar? No Ah, pero si dices Me la tiré Me la comí Me la comí Ok Me la comí También es medio universalón También se puede usar en México Me la comiste allá Y hay una muy fea A ver, dímela Dímela También es universal Díla No es que sea No es que sea tú Abre comillas Y di lo que quieras Culear Culear Es bellísima esa Y eso es un muy carabato Muy feo Cuando dice Culear Hueón Culeao O sea, ni pudiste decirlo No puedo Que no te diría jamás ¡Huevón culeao! Es lo peor insulto ¿Por qué? O la profesora del colegio Hija culeao ¿Pero en qué? ¿En qué lo usas? O sea, por qué Porque es tan malo Porque es como No sé Yo opino igual que tú Debes ser bueno Bueno Claro Pero acá es un insulto Muy grande Cuando no tienes dinero Cuando estás pobre Estoy pato Estoy pato Ok Cuando vienes a gandallar Así a robar No sé El otro día Hay una como Vengo a paquear O como No No Cuando te paquean Eso Cuando te paquean Cuando te paquean Es cuando te controlan Ay, mi mujer me paquea Mi papá me paquea Ok Ya está bueno Porque es como Viene del policía Sí De papá Ok Me paquean Cuando te mentes Me estás hueveando Y es una chiva No, me estás hueveando Es como No te creo Lo que me estás diciendo Me estás hueveando Pero cuando Te quieren engañar Te quieren Engrupir Engrupir Exacto Eso es como que Cabulear 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 Pero por ejemplo Si un güey es Así como que Le miente a su esposa Y es tramposón Sí ¿Es un engrupido? Es un patas negras Pero no usas engrupido No, no, no Engrupido Es un Es una mentira piadosa Sin importancia Ok Me estás engrupiendo Por ejemplo Llego y te digo Facu, tengo 20 años No, me estás engrupiendo Ok Pero Si el marido engaña a la mujer Eso es Un mal nacido Eso es un mal nacido ¿Cuál sería El Sinónimo en México Este sí Ya se lo sabe Diana De La dura Uy, se me olvidó Espérate La neta Exacto La neta Exacto La neta Es la dura Es como La dura Mi palabra favorita Mi palabra favorita en México Son Chingón Que lo aprendí de ti La neta Porque no es la neta Es la neta Porque hablan con la nariz La neta La neta Y la otra que me gusta es No mames wey Cuando te vas de borracho Por ejemplo Te vas de hueveo O fuimos a Carretear 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 Pero eso no es necesariamente estar borracho Ah no No claro Carretear es ir de fiesta Ir de la fiesta Irse de fiesta Si estoy borracho Quiere decir que Estoy arriba de la pelota O Arriba de la pelota Eso es buenísimo Porque pierde el equilibrio Exacto Estás arriba de la pelota Hay otra cosa que me impresiona De el chileno Que es Cómo cortan las palabras Siempre agregándole al final Una i Es mucho más fácil Es más sencillo Y es más práctico Hágalo usted de México wey Si En México Por ejemplo Aquí dicen na No dicen nada Dicen na No entendéis na No cacháis No entendí na No entendí No entendí na No entendí na Luego dicen otra que me encanta En vez de no te preocupes No te preocupes ¿Qué quieres? ¿Qué querí? ¿Qué querí? ¿Qué otra hay con esas abreviaciones raras? ¿Qué creí? ¿Qué tení? ¿Qué mirai? ¿Eri? Sí En vez de eres ¿Qué signo erí? Ajá ¿Qué querí? ¿Quién erí? ¿Quién erís tú? ¿Quién erí? Sí Todas Todas se aplica Todas 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 le puedes Esear ¿Y qué comí? ¿Al desayuno? ¿Qué comes al desayuno? ¿Y qué comí? Ah, ¿y qué comí? Se lo preguntas a alguien ¿Y tú qué comí? Sí ¿Cómo que estás comiendo? Sí ¿Qué comes? ¿Qué comí? ¿Qué comí? Ese sí no me lo imaginaba ¿Por qué? ¿Qué comí? ¿Qué comí? ¿Qué comí? Es más El verbo huevear Está bien Se aplica lo mismo No me huevi ¿Ah, sí? Por supuesto No mames Ya cuando logras eso Ya estás chileno Nivel Flight Creo que entendí todo Por ahora Voy a practicarlos Voy a emplearlas Voy a ponerlas de moda Favorita en mexicano Aparte de chingón Que lo dices mucho De poca madre De poca madre, cabrón Yo creo que culero Me encanta la palabra culero ¿Sí? ¿Significa lo mismo? ¿Es como culiado? Pues sí, un poco Bueno, acá es muy feo ¿Qué onda culero? Lo puedes usar así Pero sí está agresivo ¿Un calabato? Sí ¿Es una mala palabra? Duro, duro A tu sueño no le puedes decir culero Nunca Ni a mi novia O sea, no le diría a Delia culera Tengo alguien a quien decirle culero Vas, listo ¡CULEROS! ¡CULEROS! ¡Mira quién apareció! ¡Mira, nuestro jefe! ¡Nuestro jefe! ¿Ya oyeron, muchachos? Las clases del chileno Se han presentado al mundo Pues ya pueden aprender Tienen nuevas palabras en su vocablo Mientras tanto Suscríbanse al canal Porque seguiré subiendo estupideces A veces información importante como hoy A veces puras pendejadas Pero pues denle subscribe Activen la campanita Porque soy un poco desbalagado Y no tengo día para subir Comentenlo Porque Sí, claro que sí ¡Gracias! ¡Gracias! Tchau atu